Molestia Aparte es la historia de la travesía en la que se convierte una cita médica. Una obra ácida con el característico humor de Diego Trujillo. Arranca con un personaje que consulta por una conjuntivitis y termina en una clínica, operado y postrado en una cama durante 15 días. ¿Por qué esta obra es una crítica al sistema de la salud? Porque evidentemente cada persona que hoy en día tiene que ir a consultar algo, primero que la consulta se da en urgencias, en donde los médicos que a su vez son víctimas de este sistema, son fríos, impersonales, cada vez más especializados en cosas más chiquitas, lo pelotean a uno de una cosa a otra, nadie responde por nada, nadie se compromete. Siento que se ha deshumanizado la medicina en ese sentido. El doctor ya se fue, él pasó hace un rato cuando usted estaba dormido. Y hablemos de esa sexy enfermera que te acompaña en esta obra. Pues Marcela Gallego, que es una superactriz que está conmigo en escena, interpreta cuatro personajes. Uno de sus personajes es, digamos que esta fantasía de los hombres de la enfermera sexy. Y de paso condenarnos al suplicio de la convivencia hasta que la muerte nos separa. ¿Y cómo es ser director, guionista y además actor de la obra? ¿Cómo lo logras? Es una gran ambición, he sido pretencioso y arrogante con eso, pero no había otra forma porque el texto es mío, la experiencia es muy personal, tengo en el fondo una posición muy personal frente a ciertos temas, de manera que en la medida en que iba escribiendo, pues me iba imaginando la puesta en escena y sabía cómo quería que se viera y sabía cuáles querían que fueran como los ambientes escénicos y tal. Quiero invitarlos a todos para que vengan a ver molestia aparte al Teatro Nacional Fanny Mickey.